Cantamos. Amén. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos. Amén. 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 siguiente, si el pecado es dispersión y es división, entonces la obra redentora siempre es reconciliación y es comunidad, la frase completa entonces es esa, si el pecado es división y dispersión, la obra redentora es reconciliación y es comunidad, esta sencilla frase, la repito la última vez, para aquellos que quieren copiarla, esta sencilla frase nos ayuda a mirar el conjunto de la Biblia con una unidad, una unidad muy importante, si el pecado es división y dispersión, la obra redentora es reconciliación y es comunidad, reconciliación y comunidad, examinemos con ejemplos bíblicos y también de nuestra experiencia, como es de verdad esta frase, que el pecado divide y dispersa, nos lo muestra la Sagrada Escritura ya desde las primeras páginas, en el capítulo cuarto del libro del Génesis, tenemos a dos hermanos, Caín y Abel, pero ya hay una división, una división por envidia, una división seguramente por codicia, quiero todo para mí, envidia y codicia, y en que termina esa división, termina en la muerte, termina en homicidio, porque esto debemos tenerlo claro, toda división termina en odio, el odio termina en homicidio, y por eso, tenemos ese ejemplo, el ejemplo del capítulo cuarto del libro del Génesis, es el primer ejemplo que encontramos, de este principio, el pecado engendra división, observamos los hijos de Jacobo, son doce hijos, uno de ellos, llamado José, despierta envidia en sus hermanos, y los hermanos, se hacen el propósito de eliminarlo, son doce, son doce, los herederos de la promesa, son doce, son la semilla del pueblo elegido, pero están divididos, y quieren acabar con José, acabar con él, el pecado produce división, esto encontramos al final del libro del Génesis, y esa historia de José, realmente vale la pena leerla, y leerla en distintas etapas de la vida de uno, porque no deja de enseñarlos, vemos un salto bien grande, y encontrémonos con la historia de Saúl y David, Saúl era el rey, David, elegido por Dios para ser sucesor de Saúl, vuelve a aparecer la palabra envidia, Saúl se llena de envidia contra David, y quiere eliminarlo, en alguna oportunidad nos dice la escritura, Saúl trata de atravesarlo con una lanza y dejarlo pegado a la pared, ese era el nivel de odio que tenía Saúl, pero luego el mismo David, según se cuenta en el segundo libro de Samuel, también por pecado, produce división, hay un matrimonio, y este ejemplo nos parece interesante, un matrimonio de un extranjero, un hombre llamado Urias, él era de un pueblo antiguo llamado los Hititas, Urias el Hitita, su esposa, una mujer muy hermosa llamada Betsabe, es un matrimonio, Urias es guerrero, y está peleando por el rey, y ya el rey en ese momento era David, pero David, haciendo caso omiso, de la lealtad que le presta Urias, movido por otro pecado, pecado de lujuria, quiere adueñarse y posee a la mujer de Urias, a Betsabe, ahí está, entra David, el gran David, entra a romper la sacra unidad de un matrimonio, cometiendo adulterio con Betsabe, dicho sea de paso, este comentario no es políticamente correcto, la Biblia en ninguna parte nos presenta a Betsabe como inocente, eso lo dejo ahí, la Biblia no presenta a Betsabe como inocente, bueno, el hecho es, que por un acto de lujuria, se rompe, se divide ese matrimonio, y de nuevo la muerte, así como Caín mató a Abel, así como los hermanos de José querían eliminarlo, así como Saúl quería atravesar con la lanza a David, así también finalmente David dice, tengo que deshacerme de Urias, y por mano de su general fiel, pero con una fidelidad torpe, un hombre llamado Joab, David elimina a Urias, esta fue la instrucción asquerosa, que le dio David a su general Joab, llevad a Urias a lo más crudo de la batalla, y lo dejáis solo, para que lo maten y mueran, y así se hizo, el pecado causa división, el pecado causa dispersión, en el Nuevo Testamento encontramos lo mismo, Cristo resume su misión con lágrimas en los ojos, usando estas palabras, y es lectura que sale en las misas de estos días, llorando sobre la ciudad de Jerusalén, dice, cuantas veces quise reunirte, como la gallina reúne sus polluelos, pero tú no quisiste, o sea que la misión de Cristo era reunir, y también se describe lo mismo, en otro pasaje, donde se habla del sacrificio de Cristo, y se dice, tenía que morir, para reunir a los hijos de Dios dispersos, ahí se ve que el pecado es dispersión, y que la obra redentora, es reconciliación, y es comunidad, otro ejemplo del Nuevo Testamento, tenemos en la primera carta a los Corintios, ahí había otro tipo de división, una división que ya nos sugería el Padre Carlos, en una de sus intervenciones, decía él, este no es un tema de egos, pues el tema de egos, era una de las enfermedades, que afligían, a los Corintios, y por eso Pablo, los corrige diciendo, es que acaso Cristo está dividido, porque andan ahí diciendo algunos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, Apolo era un predicador, cristiano, de muy buena formación, en las escrituras, según nos dice, hechos de los apóstoles, había división, y que es lo que quiere Pablo, que se supere esa división, y en el capítulo décimo, de la primera carta a los Corintios, nos da la comparación, con el cuerpo, para ver si empezamos a entender, que tenemos que ser cuerpo, y aunque somos distintos, somos miembros, de un mismo cuerpo, Pablo evidentemente quiere, porque ese texto del cuerpo, está en la misma primera carta, a los Corintios, Pablo evidentemente quiere, que se superen las divisiones, y que aprendamos a ser un cuerpo, no tenemos que ser iguales, porque cada uno tiene su propia misión, tiene su propio lugar, en su carta a los Efesios, en el capítulo segundo, también Pablo vuelve a hablar, sobre los distintos ministerios, los distintos servicios, en la comunidad, Dios mismo estableció, nos dice Pablo, en la carta a los Efesios, Dios mismo estableció, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, y doctores, incluso Pablo pasa por la tarea, de hacer una especie, de clasificación, de los dones, y es muy interesante, en primera Corintios 14, la comparación, que Pablo hace, entre el don de profecía, y el don de lenguas, recordemos, que en la Biblia, el don de profecía, no se refiere, en primer lugar, a vaticinar el futuro, el profeta, es el que, por su cercanía con Dios, adquiere, como la mirada divina, y aprende a leer, los acontecimientos, desde la perspectiva, de Dios, eso es lo esencial, de la profecía, por eso, como decíamos, en alguna otra predicación, los profetas, son ante todos, los custodios, de la alianza, entonces, en primera Corintios 14, Pablo compara, el don de profecía, y el don de lenguas, el don de lenguas, era algo, que fascinaba, a los corintios, eso de que, una persona, tenga una especie, de experiencia, mística, y empiece a hablar, en una lengua, desconocida, a veces, con una interpretación, a veces, simplemente, como efusión, de amor, eso, que era, como la presencia, sobrenatural, ese hecho, sobrenatural, tenía, fascinados, a los corintios, y Pablo, les dice, no se fascinen, tanto, no se fascinen, tanto, con ese hecho, sobrenatural, por supuesto, no niega, el don de lenguas, de hecho, en cierto momento, dice, yo oro en lenguas, mucho más, que ustedes, o sea, Pablo no desprecia, el don de lenguas, pero pone una jerarquía, porque dice, es que el don de lenguas, solo le sirve, al que lo recibe, en cambio, el don de profecía, precisamente, en cuanto es, mirada de Dios, sobre la comunidad, para edificación, de la comunidad, ese, le sirve, a la comunidad, o sea, que Pablo pasa, por el esfuerzo, de hacer jerarquías, de carismas, poniendo siempre, en primer lugar, lo que sirve más, a la construcción, de, de la que? de la comunidad, eso es, o sea, que ahí está lo esencial, ahí está lo esencial, y si, si tratáramos, de hacer aquí, una lista de textos, del Nuevo Testamento, que nos hablan, sobre la importancia, de la comunidad, resultaría, indudablemente, una lista, muy extensa, porque hay que recordar, lo que dice Cristo, que todos sean uno, como tu padre, y yo, somos uno, ahí está expresado, palabras semejantes, tiene el apóstol, San Pedro, cuando habla, de como cada uno, se debe poner, al servicio, de la comunidad, con el don, que ha recibido, si recibiste, el don del servicio, a servir, si recibiste, el don de la enseñanza, ponlo al servicio, de los demás, si lo tuyo es, la caridad, las obras, de misericordia, ponte en la tarea, pero de nuevo, es la comunidad, y para cerrar, esta primera parte, porque nos hemos quedado, todo esto, discerniendo, una sola frase, para cerrar, esta primera parte, yo creo que conviene, recordar dos cosas, una está en Efesios, capítulo quinto, Efesios, capítulo quinto, y la otra, ya les voy a decir, de donde viene, Efesios, capítulo quinto, nos habla, de la unión, entre Cristo, y la iglesia, en Efesios cinco, San Pablo, está hablando, del hombre, la mujer, el matrimonio, y dice, gran misterio, es este, y yo lo refiero, a Cristo, y a la iglesia, y hablándoles, a los hombres casados, dice, que así como Cristo, amó a la iglesia, y se entregó, por ella, así también, el hombre casado, tiene que, amar a su esposa, y entregarse, por ella, como Cristo, a la iglesia, es uno, de los varios textos, uno, de los muchos textos, donde se presenta, la estrechísima unión, entre Cristo, y su iglesia, porque la iglesia, como asamblea, santa, como comunidad, de los elegidos, de hecho, la palabra iglesia, que viene del verbo, caleo, en griego, quiere decir, la convocada, la que ha sido llamada, por el mensaje, de salvación, amigos, eso somos nosotros, nosotros, estamos aquí, porque hemos sido, llamados, nosotros, somos los convocados, nosotros, somos iglesia, entonces, el gran amor, de Cristo, oiga esto, que es tan bello, pero que también, es tan profundo, el gran amor, de Cristo, es la iglesia, la iglesia, tú no puedes, apartarte, de la iglesia, sin apartarte, de Cristo, tú no puedes, herir a la iglesia, sin herir a Cristo, tú no puedes, despreciar a la iglesia, sin despreciar, el amor de Cristo, circula, por ahí, una frase, no solamente, absurda, sino venenosa, Cristo, sí, iglesia, no me gusta, Cristo, la iglesia, no, la iglesia, tiene muchos pecados, y tú, qué, yo por lo menos, repito, lo que me encontré, por ahí, en un meme, en internet, qué bonita, sería una iglesia, perfecta, pero yo, no cabría en ella, y eso, lo tiene que decir, cada uno, de nosotros, una iglesia, perfecta, no te aceptaría, a ti, o es que tú, no tienes ningún pecado, cómo te llamas, tu inmaculado, Pérez, cómo te llamas, entonces, date cuenta, date cuenta, que sí, que la iglesia, tiene problemas, y tiene escándalos, y hay situaciones, que nos decepcionan, y hay incoherencias, ¿pero quién está diciendo, esas palabras? Un incoherente, que se llama Nelson Medina, un pecador, que es el que les está hablando, a ustedes, así que mis hermanos, tengamos esto claro, no se puede, tocar la iglesia, no se puede, despreciar la iglesia, no se puede, sin rechazar a Cristo, estaban tan convencidos, de este valor comunitario, los antiguos padres, de la iglesia, que uno de ellos, del siglo tercero, norte de África, ciudad de Cartago, no sé si les suena, la silla Cartago, bueno, pues antes, de que existiera, este Cartago hermoso, que Dios nos dio, en Colombia, el primer Cartago, existió, en África, y el obispo de Cartago, llamado Cifriano, decía, fuera de la iglesia, no hay salvación, pero a que se refería, él ahí, porque esa frase, se puede entender, muy mal, extraecclesia, nula salud, a que se refería, él ahí, que no te puedes, apartar voluntariamente, de la comunidad, sin apartarte, voluntariamente, de Cristo, otras interpretaciones, no vienen ahora al caso, y no entraré, en análisis, posterior, de esa frase, fuera de la iglesia, no hay salvación, que quiere decir, que si te apartas, de la comunidad, de los creyentes, te apartas, de la fuente de fe, en la comunidad, está la obra, redentora de Cristo, en la comunidad, está el amor, de Cristo, por eso, cuando trabajamos, por nuestras, pequeñas comunidades, cuando trabajamos, por defender, la comunidad, cuando a pesar, de sus errores, y pecados, no nos da vergüenza, decir, soy iglesia, católica, estamos dándole, tributo, de amor a Jesucristo, tributo, de amor a Jesucristo, por eso, hay que tener, hay que tener, un amor muy grande, hacia nuestros, obispos y sacerdotes, seguramente, no son perfectos, y nosotros tampoco, pero hay que tener, un amor muy grande, por los sacerdotes, y por los que se preparan, para servir, como sacerdotes, hay que tener, un amor muy grande, ¿por qué? porque ellos, por ejemplo, nuestros seminaristas, se están preparando, para servir, al pueblo de Dios, para servir, a la asamblea, para servir, a la comunidad, es una vocación, absolutamente sublime, dura, sí, pero yo llego, a la conclusión, de que todas las, vocaciones, son duras hoy, vivir hoy, cualquier vocación, a fondo, no es fácil, una vida contemplativa, en un monasterio, de clausura, no es fácil, la vida, de una misionera, muchas veces, en circunstancias, de pobreza, de carencia, de oposición, no es fácil, recuerde usted, lo que le sucedió, a esa religiosa, colombiana, misionera en Malí, Gloria Cecilia Narváez, se llama ella, esta misionera, allá en África, secuestrada, más de cuatro años, no es fácil, el matrimonio, no es fácil, educar hijos, no es fácil, cualquier vocación, bien vivida, es exigente, pero mis hermanos, particular amor, debemos tener, por aquellos, que trabajan, a tiempo completo, en el cuidado, en la sanación, en la construcción, y perpetua, reconstrucción, del pueblo de Dios, es decir, aquellos, que sirven, a la iglesia, con todo su ser, en nuestro contexto, tenemos, esa misma experiencia, cual, que el pecado, causa, división, y dispersión, y que la obra, redentora, es reconciliación, y es comunidad, y es comunidad, por cierto, la palabra, comunión, la palabra, comunidad, comunión, particularmente, se dice, con un término, griego, bellísimo, coinonía, y aquí, quiero recordarles, que es lo que me faltaba, para cerrar, la parte bíblica, quiero recordarles, lo que encontramos, en la primera, carta de Juan, en los primeros versículos, dice, el apóstol, San Juan, en esos primeros versículos, lo que habíamos oído, lo que hemos visto, lo que tocaron, nuestras manos, lo que vieron, nuestros ojos, acerca de la palabra, de vida, porque la vida, se ha manifestado, eso, lo compartimos, con vosotros, para que estéis, en, coinonía, para que estéis, en, comunión, con nosotros, y añade, estas palabras, que tienen sabor, de cielo, y esta, nuestra comunión, es con el Padre, y con su Hijo, Jesucristo, ¿para qué, evangelizamos, entonces? Por eso, había que citar, ese texto, ¿por qué, evangelizamos? evangelizamos, para que crezca, la comunión, para que se haga, realidad, lo que Dios dijo, a través del profeta, Isaías, le dijo Dios, al pueblo elegido, a través de Isaías, clava lejos, tus estacas, extiende tu tienda, porque van a llegar, porque van a llegar, muchos, esa es la evangelización, la evangelización, la evangelización, es lanzar lejos, la estaca, y extender, extender, la tienda, para que lleguen, muchos, por eso, el Papa Francisco, nos advierte, no, se queden, solamente, dando vueltas, alrededor, de ustedes mismos, miren, miren lejos, miren, miren las periferias, las llama, Francisco, el Papa, miren las periferias, hay una pregunta, que siempre, tiene que hacerse, el cristiano, hermanos, queridísimos, y la pregunta, que tenemos, que hacernos, es, aquí, quien falta, aquí, quien falta, aquí, debemos estar todos, aquí, que caber todos, aquí, hay que llamar, a todos, ahora bien, así, como se llama, a todos, a todos, se les llama, conversión, entonces, hay que llamar, a los adúlteros, claro, claro, que sí, para qué, para que hagan, un camino, de conversión, no para que sigan, ni en su pecado, hay que llamar, a los que están, presos, de algún vicio, claro, que sí, a los drogadictos, hay que llamarlos, claro, pero hay que llamarlos, para que hagan, camino, y ese camino, será siempre, camino, que tiene, las tres grandes etapas, de la vida cristiana, tema, que no desarrollaremos, hoy, pero que usted, puede escribir ahí, cuáles son, las tres grandes etapas, de la vida cristiana, conversión, formación, santidad, o en vez, de la palabra, santidad, vida mística, todo cristiano, está llamado, una vida, en el misterio, profundo, del espíritu, y de Cristo Señor, esas son, las tres grandes etapas, conversión, formación, santidad, entonces, queremos, queremos que lleguen, los drogadictos, sí, queremos que lleguen, los narcotraficantes, sí, queremos que lleguen, los que sienten, orientaciones sexuales, diversas, sí, claro que sí, pero para qué, para que hagan, el camino, como nosotros, como cada uno, de nosotros, no le pongas, al narcotraficante, no le pongas, al adulto, pero así lo llames, vuelto a casar, no le pongas, corona, al homosexual, que vive con su pareja, del mismo sexo, no le pongas, corona, que sea bienvenido, sí, pero que sea bienvenido, a hacer la tarea, como todos, como todos, y yo tengo, que hacer la tarea, sí, yo, Nelson Medina, yo tengo, que hacerla, por eso, me confieso, por eso, lloro, mis pecados, por eso, suplico, misericordia, pero así como yo tengo, que hacer mi caminito, de conversión, formación, santidad, igualito, el drogadicto, el narcotraficante, el homosexual, el adúltero, el perezoso, el avaro, el lucurioso, el envidioso, todos, todos, como nos encontró Cristo, Cristo a todos, nos ha encontrado, como el buen samaritano, encontró a aquel hombre, que iba de Jerusalén a Jericó, como encontró, el buen samaritano, ese hombre, lo encontró, tendido y malherido, tendido y malherido, y así es como, Cristo nos encuentra, todos, sumidos, en depresión, desesperados, por una ruina, avergonzados, por nuestros pecados, víctimas, de nuestros vicios, lo que no podemos tolerar, es que se le ponga corona, a ningún pecado, pecadores, bienvenidos todos, pecados, bienvenido ninguno, esa es la iglesia, eso no lo digo yo, eso es lo que dice, San Agustín, amamos al pecador, detestamos el pecado, así se va formando, la comunidad, entonces, nuestras pequeñas comunidades, por ejemplo, las comunidades del cine, a qué están llamadas, a ser lugares de conversión, lugares de formación, y lugares de santidad, hace bastantes años, le escuché, a un sacerdote, una frase que me encantó, de esas frases, que se te quedan grabadas, decía este padrecito, ya mayor en ese momento, decía, ¿cómo se puede medir, un plan pastoral? Los que estamos en esto, de la evangelización, oímos mucho esa terminología, planes pastorales, ¿cómo se puede medir, un método de evangelización, un plan pastoral? ¿cómo se puede medir? Y me parece que el padre este, dio exactamente en el clavo, cuando dijo, la pregunta fundamental es, ¿produce santos? Esa es la pregunta, si el sistema integral, de nueva evangelización, produce santos, lo cual toma tiempo, ¿no? La formación de un santo, toma tiempo, porque eso es como la cerámica, se toma barro, se toma el agua, del bautismo, y los sacramentos, se mete al fuego, del espíritu, y sólo cuando se completa, el proceso, tienes una hermosa cerámica, eso toma tiempo, pero la pregunta es esa, ¿el cine está produciendo santos? Para allá, para allá tenemos que caminar, para allá tenemos que caminar. Otra gente simpatiza con otros movimientos, no, lo mío es la renovación carismática, te felicito, muy bien, yo mismo le debo cantidad, de cosas, sobre todo en los orígenes, de mi vocación, yo creo que yo no estaría hoy aquí, de pie, gozoso, compartiendo la fe con ustedes, si no fuera por la renovación carismática, pero, ¿en qué se mide la renovación carismática? ¿Dónde están los santos? Pensemos en un colegio, colegio católico, ay, a veces uno sufre con esto, de los colegios católicos, porque, por razón de mi labor misionera, pues yo tengo que dar muchas vueltas, y está uno en distintos sitios, y uno conoce distintas instituciones educativas, y con mucha frecuencia, en los colegios católicos, obviamente casi todos regentados, por sacerdotes, por comunidades de religiosos, o de religiosas, cuando le van a uno a mostrar el colegio, siempre le muestran, miren, miren estas hermosas instalaciones, miren lo que tenemos aquí, estos son nuestros nuevos laboratorios, aquí tenemos el laboratorio de idiomas, aquí tenemos, y esta placa indica los convenios internacionales, y aquí tenemos, pero yo como quedé marcado, por la frase del padrecito aquel, entonces yo soy así todo amargado, entonces les pregunto, hermanita, y donde tienen aquí, la parte de los santos, donde la tienen, de que padre, perdón, o sea, que santos han salido del colegio, ah, bueno, de aquí salió el gobernador, bueno, no me voy a decir nada del gobernador, no, me voy a meter en problemas, de este colegio han salido, tres alcaldes y dos congresistas, vamos mal hermanita, ¿dónde están los santos? ¿dónde están los santos? nuestras comunidades son escuelas de santidad, nuestras comunidades son hornos, donde el fuego del espíritu, completa la obra de los sacramentos, para sacar las preciosas cerámicas, las hermosas cerámicas, es que ese ejemplo con el barro es precioso, porque después de que el fuego ha obrado, ya no se puede cambiar la forma, de lo que se metió al horno, para toda la eternidad, ¿quiénes vamos a ser? esta pregunta vale muy particularmente, para las comunidades religiosas, ¿dónde están los santos? aquí queda nuestro noviciado, aquí queda nuestro funiorado, felicitaciones hermana, muy bonito todo, ¿y dónde están los santos? ¿dónde están las santas? para eso estamos, ¿y cuál es la característica de esa santidad? santidad comunitaria, en comunidad, ¿por qué la santidad es comunitaria? porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿por qué la santidad es comunitaria? porque tú no puedes desarrollar tus dones, talentos, ministerios, carismas, no los puedes desarrollar, si no estás sirviendo, si no estás dando, son inmensos los bienes que trae la comunidad, vamos a terminar esta primera charla, esta primera enseñanza, precisamente compartiendo un paralelo, llamémoslo así, entre lo que es la familia, y lo que es la comunidad, y yo creo que de ahí nos van a salir unos elementos muy interesantes para el taller que se ha preparado el día de hoy, observemos que tanto la familia como la comunidad surgen del amor, pero hay una característica, y es que la familia nace de un amor, que es invento de Dios, eso que nos quede claro, la familia nace de un amor, que es el amor de la carne y de la sangre, amor de la carne y de la sangre, no hay que despreciar ese amor, cada uno de nosotros viene de ese amor, de la carne y de la sangre, y es parte del plan de Dios, que la mujer ame a su hombre, que el hombre desea a su mujer que quieran unirse, y que de esa unión venga la vida, eso es parte del plan de Dios, eso es amor de la carne y la sangre, la comunidad, la comunidad cristiana se entiende, porque esa es una palabra de la que hoy se abusa muchísimo, muchísimo, hoy llaman comunidad casi a cualquier cosa, incluso hay una cierta profanación del término comunidad, en la medida en que se utiliza para cualquier grupo, que quiere presionar sus intereses en el conjunto de la sociedad, no, la palabra comunidad es una palabra casi sacrosanta, es una palabra muy bella, y no debe politizarse, y no debe convertirse en sinónimo, de grupo de personas que comparten un interés, que es más o menos, lo que hoy se está utilizando como comunidad, la comunidad cristiana nace de un amor, pero ¿cuál es ese amor? nos lo muestra con claridad el Evangelio según San Juan capítulo primero, cuando se refiere a aquellos que han renacido del agua y del espíritu, y dice estas palabras Juan capítulo primero, estos, estos, es decir, los discípulos, los creyentes, los cristianos, estos, no han nacido, de la carne y la sangre, no han nacido de deseo de varón, estos han nacido de Dios, lo cual me parece absolutamente sublime, cuando tú piensas, que una pequeña comunidad, en la última de las veredas, del más pequeño municipio, en un país como el nuestro, que algunos llaman país del tercer mundo, en un país como el nuestro, en el último municipio, y en la vereda más perdida, se forma una comunidad, un pequeño grupo de personas, ¿qué las ha reunido? Las ha reunido el Señor, las ha reunido el amor, y esto es fundamental entenderlo, que a la comunidad la une el amor, pero ¿qué amor? Ya no es el amor de la carne y la sangre, es otro amor, es el amor del espíritu, entonces vamos a aclarar un poquito ese hermoso tema, para que veamos lo que significa ser comunidad, en el espíritu, porque dice Jesús en Juan capítulo 4, estos son los adoradores que Dios busca, adoradores en espíritu, y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad, y nosotros hemos de ser comunidad, no en la carne y la sangre, sino comunidad en el espíritu, pero vamos a ver qué significa eso, Espíritu Santo de Dios, te pido que me ayudes, y que yo pueda explicarlo de la mejor manera, qué significa ser comunidad en el espíritu, y aquí es donde es muy útil la comparación con la familia, ¿por qué ese hombre se casó con esa mujer exactamente con ella y no con otra? Pues porque esa fue la mujer que a él le gustó, con la que se siente compatible, la que siente cercana, la que siente que lo apoya, con la que comparte muchas cosas, a la que admira, y ella también lo admira a él y lo siente compatible, a él ese es el matrimonio, en el matrimonio, para que vayan escribiendo ahí, este es un paralelo, usted puede trazar así una lineecita, una lineecita, y entonces pone a la izquierda familia y a la derecha comunidad, seamos escueleros un poquito, que eso nos sirve, para eso nos dieron unas hojas, ¿dónde están las hojas? Ahí están, utilice las hojas y escriba, o en otra parte, haga un paralelo, entonces fíjese, en la familia, parte izquierda, amor de la carne y de la sangre, en la comunidad, amor del espíritu, ahora póngale cuidado a esto, sí, que seguimos, columna de la izquierda, en la familia, se escogieron, él la escogió a ella, ella lo escogió a él, se escogieron, en la comunidad, escriba esto, nos escogió Dios, nos escogió Dios, que es lo mismo que pasa en la comunidad religiosa, que es lo mismo que pasa en el seminario, que también tiene una estructura de comunidad, ustedes se acuerdan lo que dice el Evangelio de Juan, no fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, yo os he elegido a vosotros, en cada comunidad, el que elige es Cristo, entonces, ¿qué pasa? seguimos, familia y comunidad, cuando ese hombre, eligió a esa mujer, se supone que sabía lo que estaba eligiendo, que luego le resulte o no, ese es otro tema, pero se supone que él sabía, ella lo estaba eligiendo a él, con una certeza, se volverá calvo, gordo y feo, pero, de todas maneras, lo eligió a él, lo eligió a él, en la familia se escogen, en la comunidad Dios, nos escoge, y por consiguiente hay una mirada diferente, mirada diferente, en la familia, y en la comunidad, la mirada, de la familia, ¿en qué consiste? la mirada de la familia, está marcada, por un pacto, pero vamos a utilizar una palabra más fuerte, para que usted ponga en la columna de la izquierda, usted oriéntese aquí por nuestro tablero, que tenemos gigante, entonces en la columna de la izquierda, escriba, hay una transacción, ay, 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 qué palabra tan dura, pero esa sí, hay una transacción, cuando predico a las parejas, en encuentros de parejas, yo siempre les digo eso, no se les olvide, que el amor de pareja, es un amor de transacción, ¿qué quiere decir amor de transacción? que yo doy, pero usted da también, yo doy, usted da, y cuando en una pareja, eso no funciona, se acaba, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, y eventualmente, se puede hasta perder la pareja, se puede hasta dañar la relación y la familia, o sea que, en la familia, hay un amor de transacción, yo doy, usted da también, y por eso, la herida tan salvaje, tan brutal, que causa la infidelidad, ¿por qué? porque si una persona es fiel, siente que tiene, el derecho de esperar, y de exigir, fidelidad, de la otra persona, entonces, si yo soy fiel, y tú no eres fiel, se nos daña el amor, y a veces se daña hasta el punto de perderse, bueno, pero ahí vienen temas de perdón, de reconciliación, etcétera, muy bien, pero es para que entendamos, cómo funciona la familia, la familia funciona con amor de transacción, y lo mismo pasa con los hijos, yo sé que ustedes aman mucho a sus hijos, aman mucho a sus papás, a sus nietos, a sus abuelos, bendito sea Dios, está muy bien, pero fíjese que hay un cierto pacto, hay una cierta transacción con los hijos, y por eso el dolor que uno se encuentra a veces, cuando visita algunos hogares, de abuelitos, de ancianos, ¿por qué tienen dolor? Ay padre, todo lo que yo le entregué a esos hijos, ni siquiera voltean a mirarme, tengo meses sin poder ver a mis nietecitos, o sea que la persona tiene una expectativa, que no es pecado, no es pecado, estamos hablando de la estructura de la familia, la familia tiene amor de transacción, no es un negocio, pero si es una transacción, y por eso los papás, aman a sus hijos, y tienen el derecho de esperar de esos hijos, gratitud, presencia, esto es de derecho natural, el Papa Francisco, varias veces ha hablado, en contra de la terrible soledad, que experimentan, muchos, abuelitos, muchos, y la soledad de los abuelos, es una pérdida muy grande, para la sociedad, no solamente por la injusticia, que se está cometiendo contra ellos, sino también por lo que la sociedad pierde, cuando pierde la palabra suave, serena y sabia, que tienen muchos abuelos y muchas abuelas, se está perdiendo esa sabiduría, y ya en la tumba ya no sirve, entonces, en la familia, el amor que prima, es un amor de transacción, no lo llames negocio, porque no lo es, pero es una transacción, en la comunidad, el amor que prima, es el amor de gratuidad, si tú estás en la comunidad conmigo, no fui yo quien te elegí, no fui yo quien te traje, no fui yo quien conquistó tu corazón, para que estuvieras aquí, quien te llamó, quien te trajo, quien conquistó tu corazón, para que estuvieras aquí, el Señor Jesucristo, entonces el amor que prima en la comunidad, es amor de gratuidad, por supuesto que también en la familia, hay amor de gratuidad, y por supuesto que también en la comunidad, hay amores de transacción, pero, por eso digo, en la familia, tiene la primacía, el amor de transacción, en la comunidad, tiene su primacía, el amor de gratuidad, ¿por qué esto es importante? porque esto nos enseña, cómo amar a los hermanos en la comunidad, veamos primero, cómo no se deben amar, no se deben amar, desde la carne y la sangre, y qué es amar desde la carne y la sangre, es tratar de imponer en la comunidad, los mismos criterios, que yo tengo para mi familia, mi círculo de amigos, etcétera, o sea, ¿cuáles son los criterios de la carne y la sangre? La simpatía, la compatibilidad, y la utilidad, por favor escriba eso que le conviene, la simpatía, la compatibilidad, y la utilidad, este es el amor de la carne y la sangre, este es el amor de un noviazgo, y está bien que sea así, pero por eso estamos explicando, a ver, lo repito, simpatía, compatibilidad, utilidad, esos son los tres factores, del amor de la carne y de la sangre, y esos son los factores que se dan en un noviazgo, simpatía significa, me cae bien, no se tiene algo, algo, me gusta, simpatía, o gusto, puedo utilizar también la palabra gusto ahí, para los que están escribiendo, que es más o menos, el 28% de esta asamblea, para los que están escribiendo, entonces eso, simpatía entre paréntesis, gusto, compatibilidad, ¿qué quiere decir? que lo que a ti te gusta, a mí me gusta, eso es lo que se llama un club, en un club, ¿cómo funcionan las cosas en un club? pues en un club, las cosas funcionan, de manera que, hay compatibilidad, están mal los clubes, no, están bien, pero un club es un club, y la iglesia es la iglesia, y de nuevo, tengo que citar al Papa Francisco, no, volvamos, a la iglesia, un club, no, volvamos a nuestras comunidades, una élite, nuestras comunidades, tienen que ser comunidades, de puertas abiertas, eso sí, el que entre, ya sabemos para qué entra, tres palabras, Dios mío, que se hayan aprendido, las palabras, ayúdame señor, para no quedar frustrado, de cartagüayuna, de Dios mío, la comunidad, tiene tres palabras, que son, conversión, formación, santidad, eso está muy bien, muy bien, entonces, nuestras comunidades, no son clubes, nuestra pequeña comunidad, no se puede volver, el círculo de nosotros, nosotros, los que somos, muy ricos, o muy inteligentes, o vamos a ser, una pequeña comunidad, vamos a agruparnos, los bonitos, a ver, agrupémonos aquí, ustedes se cuentan, que esas son, las asociaciones, que se forman, en el mundo, entonces, se asocian, todas las jovencitas, bonitas, todas se reúnen, todas se toman fotos, todas salen con todas, todas con todas, toca con todas, por otro lado, se asocian, los grandes empresarios, nosotros somos, los grandes empresarios, somos el motor, de la economía, del norte, del valle, nosotros, realmente somos, somos, los movers, and shakers, aquí, del valle, nosotros, tenemos, llevamos esto adelante, la iglesia, no es un club, la iglesia, no es una élite, no es la élite, de los inteligentes, ni de los ricos, ni de los pobres, ni de la derecha, ni de la izquierda, por eso, hay que tener, mucho cuidado, y aquí, me perdonarán, los sacerdotes, que hay varios, y desde acá, los saludo, con mucho amor, me perdonarán, los sacerdotes, pero hay que tener, mucho cuidado, con expresiones, como pastoral, de infancia, pastoral de migrantes, pastoral de la salud, pastoral de juventudes, si, se necesitan, servicios específicos, pero si tú vas a hacer, por ejemplo, pastoral juvenil, parte de tu pastoral, juvenil, es contarles, a los jóvenes, que existe, un mundo, más allá, de la edad hermosa, en que ellos están, ya mucha gente, no se acuerda, que cuando hubo, la jornada mundial, mundial de la juventud, allá en Brasil, en los comienzos, del pontificado, de Francisco, una de las palabras, sorprendentes, que dijo el Papa, estaban reunidos, cientos de miles, de jóvenes, y les dice el Papa, hermosa, esta reunión, alegre, pero no se nos olvide, que aquí faltan, los mayores, eso es, pastoral juvenil, la pastoral juvenil, no es hacer el club, de los jóvenes, apuestos, con las chicas hermosas, ¿por qué? hombre, porque hay mucha fea, entonces, usted no puede hacer, el club de las bonitas, el club de los bonitos, la iglesia, la iglesia, no está guiada, por la carne y la sangre, y cuáles son los criterios, de la carne y la sangre, son tres, Dios mío, que los hayan escrito, que los puedan decir bien, primero, y tercero, usted mire los clubes, y los clubes se forman, por simpatía, compatibilidad, y utilidad, nosotros, que somos los grandes banqueros, los empresarios potentes, del norte del valle, hemos formado un club, un club que se llama, los ases, porque nosotros somos, los ases de la baraja, ¿y qué nos unió a ustedes? Hombre, que me cae muy bien, trabajar aquí, con el señor Caicedo, con el señor Rodríguez, ¿sí? Me cae muy bien, simpatía, compatibilidad, tenemos unos mismos intereses, de hecho, estamos formando, una urbanización, que se llama, el paraíso en la tierra, y además, a través de nuestra red, de contactos, que ahora le ponen nombre, en inglés, a través de nuestro networking, a través de nuestra red de contactos, obtenemos mejores negocios, esa es la carne y la sangre, pero usted, no está, en el cine, por simpatía, ni por, compatibilidad, ni por, ni por utilidad, no estamos, por simpatía, entonces, en todo grupo humano, de cierto volumen, eso lo van a ver ustedes, en los talleres, ahora verá, cuando se hagan los grupos, de los talleres, en todo grupo humano, siempre hay una persona, a la que uno no sabe, por qué le cae mal, oiga, yo por qué le caeré mal, a este tipo, no sé, pero en el principio, lo viene uno así, y curiosamente, siempre hay alguien, que le cae mal a uno, y uno no sabe por qué, yo no sé, me cae como tan mal, ese señor, es que le veo, como una cara de albóndiga, la comunidad cristiana, no seguía, ni por, ni por, ni por, la respuesta, estuvo pobre, seamos sinceros, y esto hay que aprendérselo, muy bien, porque este es el día a día, mire usted, las peleas, y las divisiones, que se crean, en las comunidades, y dígame, si no es por esto, es exactamente por esto, porque es que me cae mal, y porque a él le cae mal, no sé, es que, esa señora, llega a uno, y ella como que no saluda, o saluda con una sonrisa, y como rara, no, no, no sé, no, no, yo mire, yo la mastico, la mastico, y no la paso, las comunidades cristianas, se dividen, por tres razones, que son las de la carne, y la sangre, la, la, todos se lo han aprendido, todavía, estamos un poco perdiendo el tiempo, aquí, ahí veo unos, que tienen una camiseta azul, muy bonita, el color celeste, muy bonito, pero, pero no me hablan, no sé, yo creo que yo, les caigo mal, pienso que es eso, a ver, las comunidades cristianas, dejan entrar, la lógica de la carne y la sangre, y empiezan a regirse, no por los criterios del evangelio, sino por, o por, o por, ya hablaron los de la camiseta, hacen este, ya hablaron, bueno, entonces, ser comunidad, quiere decir, ser comunidad, quiere decir, que nosotros, no nos guiamos, ni por la simpatía, ni la compatibilidad, ni la, utilidad, siempre, en las comunidades, habrá esa tentación, la tentación, de guiarnos, por la carne, y la sangre, tanto, que San Agustín de Hipona, en el siglo V, al escribirle, a una comunidad, de consagradas, y luego escribió, lo mismo, un grupo de consagrados, lo que hoy, llamaríamos monjes, les decía, no se guíen, por la carne, en el amor, que se tiene, no se guíen, obsérvense, que cuando hablamos, de amor carnal, no estamos hablando, solo del tema sexual, claro, el amor carnal, el amor carnal, puede llegar, al tema sexual, eso es cierto, pero en la Biblia, cuando se habla, de amor carnal, es básicamente, esto que hemos dicho, simpatía, compatibilidad, y utilidad, entonces, si esos no deben ser, nuestros criterios, porque esos fueron, los que quedaron, en la columna de la izquierda, y esos son los criterios, que tienen que ver, con la familia, ustedes, me dirán, que la familia, queda aquí, como muy maltratadita, no señor, es que la familia, Dios la pensó así, Dios la pensó así, y en la familia, tiene que haber, compatibilidad, claro que sí, y en la familia, tiene que haber, utilidad, claro que sí, si el papá, no piensa, en la utilidad, de los hijos, o sea, en qué es lo que le sirve, a los hijos, va a ser un mal papá, así de sencillo, bueno, entonces, vamos terminando, el amor, de la carne, y la sangre, es amor, de simpatía, compatibilidad, y utilidad, ok, entonces, el amor, según el espíritu, ¿cómo es? esta es una pregunta muy bonita, con la que culminamos esta charla, es decir, ¿qué reemplaza a la simpatía? ¿qué reemplaza a la compatibilidad? ¿y qué reemplaza a la utilidad? y resulta que, las respuestas que he podido encontrar, van, de atrás para adelante, o sea, vamos a empezar respondiendo, ¿qué es lo que nos debe interesar? no la utilidad, ¿utilidad qué es? utilidad es a mí, ¿para qué me sirve ser amigo suyo? eso es utilidad, utilidad es, ¿de qué me sirve estar aquí? eso es utilidad, entonces, si yo no estoy pensando, si mi primer criterio, no es la utilidad, porque yo quiero ser, verdaderamente, pequeña comunidad, evangelizada y evangelizadora, como nos enseñan en el cine, si yo quiero ser, nueva evangelización, si yo quiero ser, realmente, quien ama en Cristo, y desde Cristo, y quiero que mi amor, sea amor en el espíritu, entonces, ya la utilidad, ya no es lo principal, pero entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? lo que yo estoy buscando, es, el bien, común, en Cristo, entonces, reempláceme, en la columna de la izquierda, tenía, simpatía, compatibilidad, utilidad, al frente, al frente, de utilidad, póngame, bien, común, en Cristo, usted se dará cuenta, que Cristo, es la referencia, para la comunidad, en todo, en todo, bien, común, en Cristo, esa es la utilidad, entonces, lo que yo tengo que pensar, no es, si me gusta, si no me gusta, por ejemplo, necesitamos elegir, un coordinador del grupo, necesitamos elegir, un líder, magnífico, vamos a elegir, un líder, ay, yo quiero que quede, vamos a ver aquí, un nombre, yo quiero que quede, Alberto José, porque Alberto José, mire, somos amigos, me cae bien, es un tipo queridísimo, ahí estoy utilizando, el criterio de, carne y sangre, de la simpatía, el criterio, no es, me cae bien, el criterio es, cuál es el bien, común, en Cristo, en esta comunidad, me parece, que el coordinador, que a mí me caiga bien, Alberto José, pero me parece, que la persona, que puede, llevar esta comunidad, y que tiene, más juicio, para la formación, y para todo lo que se necesita, no es mi amigo, a pesar de que es mi amigo, no es mi amigo, el que mejor sirve para eso, eso es pensar, según el espíritu, yo no me voy a guiar, por simpatía, compatibilidad, utilidad, sino pienso, en el bien común, en Cristo, que el bien común, en Cristo, está en otra persona, vamos a decir, en la señora Matilde, por decir un nombre, bueno, entonces, que quede la señora Matilde, no es con la que yo, me llego mejor, no es mi amiga, entrañable, de hecho, me mira un poco rayado, pero es la persona, que yo creo, que puede hacerle, mayor bien a la comunidad, eso es pensar, según, el espíritu, eso es ser comunidad, entonces, yo no estoy buscando, la utilidad propia, le puede agregar, la palabra propia, al cuadro, que está haciendo ahí, espero que ustedes, estén haciendo el cuadro, porque después, se acaba el congreso, y usted no hizo cuadro, no hizo nada, después vienes a llorar a la casa, bueno, entonces, yo no busco la utilidad, yo lo que busco es, la utilidad propia, yo lo que busco es, el bien común, en Cristo, bien común, en Cristo, ¿qué es la compatibilidad? La compatibilidad, quiere decir, que compartimos, los mismos intereses, y que nos dice, y que nos dice, la carta a los filipenses, en el capítulo 2, nos dice, que tenemos que buscar, el interés, es de los demás, mientras que, la compatibilidad, es, lo que a mí me gusta, la compatibilidad, cristiana es, la resumimos, en esta expresión, ¿cómo, puedo, ayudar? Esa es, la compatibilidad, cristiana, ¿cómo puedo ayudar, a esta persona? ¿cómo puedo ayudar, a esta pareja? ¿cómo puedo ayudar, a mi comunidad? ¿cómo puedo ayudar? Hay otra frase, de Romanos, capítulo 12, que también nos sirve, dice el apóstol, San Pablo, lloren, con los que lloran, rían, con los que ríen, ¿cómo puedo ayudar? O si, si quieres otro verbo, ahí también te sirve, el verbo, acompañar, ¿cómo puedo acompañar? ¿cómo puedo ayudar? Esa es la pregunta, la pregunta, que reemplaza, la utilidad es, ¿cuál es el bien, mayor en Cristo? ¿cuál es el bien, común en Cristo? La pregunta, que ayuda, en lugar de la compatibilidad, es, ¿cómo puedo ayudar? Hay una persona, que la he visto últimamente, distante, un poquito depresiva, un poquito, ¿cómo puedo ayudar? En este sentido, me preocupa un poco, un mensaje, que se está difundiendo, mucho en redes sociales, y que dice, apártate, de la gente tóxica, apártate, de la gente negativa, apártate, apártate de todos aquellos, que a cada solución, le encuentran un problema, apártate de los pesimistas, apártate, apártate, y luego, hay otra serie de mensajes, que también existen, en redes sociales, y que es, la importancia, del verbo soltar, suelta, 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 yo no sé, nos quieren, como con soltura, no sé qué es, suelta, suelta, es todo, tenemos que soltar, la visión cristiana, no es esa, la visión cristiana, no es, me estorba, no somos compatibles, tú allá, yo acá, por eso hay tantos divorcios, la principal causa, de divorcio civil, es esa, no, no somos compatibles, ya está listo, para firmar el divorcio, no somos compatibles, pero te has hecho, esta pregunta, ¿cómo puedo ayudar? ¿Veo muy tensa, a mi amiga, o veo muy tensa, a la compañera de comunidad, la veo depresiva, la veo preocupada, ah, se volvió negativa, me apartó de ella, esa es la lógica del mundo, la lógica cristiana es, ¿cómo puedo ayudar? y en lugar de la simpatía, ¿qué tiene que haber en lugar de la simpatía? Gratitud por el amor de Dios, o sea, usted mira a esa persona, puede ser la que tiene cara de albóndiga, usted mira a esa persona y dice, Dios le amó, y hay otra frase que me encanta, que suelo predicarla, en retiros, especialmente a religiosos, religiosas, y es, esta persona es una historia del amor de Dios, mi hermana de comunidad, es una historia del amor de Dios, una historia que Dios está escribiendo cada día, hermanos hemos terminado, entonces veamos en resumen, que fue lo que se vio, lo que se vio fue que hablamos, la primera gran frase fue, el pecado, causa división y dispersión, la obra redentora, trae reconciliación y comunidad, y nos dimos gusto, haciendo un recorrido bíblico, y viendo el fundamento de esa enseñanza tan importante, y lo segundo, hacíamos la comparación entre familia y comunidad, y nos damos cuenta que en la familia, la familia surge por el amor de la carne y de la sangre, la comunidad surge por el amor del espíritu, lo propio de la familia es el amor de transacción, aunque también tiene amor de gratuidad, lo propio de la comunidad es amor de gratuidad, aunque también tiene amor de transacción, luego vimos cual era la lógica de la carne y de la sangre, sintetizada en tres palabras, simpatía, compatibilidad y utilidad, y vimos que en la comunidad eso se supera, ¿cómo se supera la simpatía? A través de la gratitud, la conciencia de que mi hermano es una historia de amor, que el Señor sigue escribiendo, ¿cómo se supera la compatibilidad? no preguntándome si tenemos el mismo modo de ser, los mismos intereses, sino preguntándome yo, ¿cómo puedo sumar? ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo puedo acompañar? ¿y cómo se supera el criterio de la utilidad? con la pregunta, ¿cuál es el bien mayor en Cristo que podemos buscar para nuestra comunidad? Señor, trae del don de tu Espíritu sobre nosotros, ayúdanos a ser comunidad, ayúdanos a descubrir el esplendor del Evangelio, y a vivirlo cada día en lo pequeño y en lo grande, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 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 bueno mis hermanos, pues bendito el Señor,